¡Vamos, todos! El show de Nelson, el show, el show de Nelson El show de Nelson, el show, el show de Nelson Un hecho agradable al país, hola Estados Unidos Buenavisión, Canal 51 y la gente que está con nosotros a esta hora Comenzando el programa, tengo el privilegio de conversar con la doctora Carmen Herrera ¿Cómo está usted, doctor? Así es, encantada, buenas tardes y sobre todo muy buenas tardes a la República Dominicana Muchas bendiciones a ese público tan amplio que está atento Vamos a decir, a uno de los programas más favoritos del país y del mundo, ¿verdad? Pero usted vino preparado, doctora Usted vino en un salmazo A usted le dijeron, fue No, es que todo se sabe, don Nelson Todo se sabe y estamos atentos Y eso es así Y lo bueno, se posiciona Muy bien Doctora, tiene una actividad de mucha importancia Es la décima ocasión Que usted le presenta en el seminario sobre derechos de familia y migratorio ¿Cómo se conjuga esto? Así es, fíjate ¿Cómo surge este seminario? Sobre todo, primero ya por una asociación establecida La Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes, ANAI Como se fija, el décimo seminario, cada año hemos ido trabajando sobre estos temas de derechos de familia y migratorio Porque cada día las problemáticas son mayores Entonces la asociación se ha encargado Nos hemos encargado un equipo de abogados, de profesionales, también nos acompañan magistrados y magistradas cada año en este magno evento para traer las problemáticas de las familias Fíjate porque la problemática principal inicia cuando estas familias tienen declaraciones incorrectas, sus actas de nacimiento con errores y queremos reunificarla Entonces tenemos que conocer ¿Sabes qué? Ese es uno de los problemas gigantescos que vive esta parte norte del país Porque en muchos lugares pueblerinos Sí Existe esa ausencia Así es De que los hombres y mujeres como que no se interesaron años o horas Así es En darle ese legítimo derecho Claro No, y entonces lo más difícil y vamos a decir y totalmente inconcebible Es que todavía se puedan prestar a que un amigo, un pariente o cualquier persona con mayor posición económica pueda declarar en nombre de otra persona Si tenemos una ley 659 que tiene penalidades, el código penal que tiene sus penalidades en este sentido, en los artículos 345 y 346 Lo más importante y lo que nosotros queremos hacer y lo hemos ido planteando cada año es la comunicación Ilustrar a la familia de que están en un problema cuando hay una declaración incorrecta, una declaración irregular Pero lo que queremos también es que las autoridades se empoderen y se apliquen las sanciones Porque fíjate que hay sanciones para los oficiales de Estado Civil Para las personas que se convierten en cómplices ¿Y por qué queremos que se apliquen las sanciones? Es porque se les cierran ventanas a estos niños, a estos talentos Muy bien En el seminario ¿Perdón? Sí Porque estoy preocupado con saber dónde se va a realizar Sí ¿Cuál es el costo? Claro Este seminario se va a realizar en Santo Domingo, en el Antiguo Lina, en el Hotel Barceló Deben de inscribirse con anticipación, reitero que van a participar magistradas de familia Que con un dominio amplio del tema, nosotros humildemente con la obra que trata de todos los procesos de familia Gracias y migratorios Entonces en este sentido será el 18 de noviembre en el Antiguo Hotel Lina en Santo Domingo Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Pero yo veo que aquí dicen mil pesos No, no, no Los 100 dolaritos Sí, sí, eso incluye almuerzo, refrigerio, sobre todo material de apoyo Y el talento de las personalidades, pues que nos vamos a dar cita humildemente Sí, a Estela Olga Cozumán, usted, Carmen Herrera, Celeste Reyes y Ángela Canabá Así es Así que queremos que todos los abogados del país, magistrados, también abogados ayudantes, estudiantes de términos, psicólogos Nos acompañen en este magno evento porque será de mucho provecho Pero lo que queremos también es, y lo presentamos en la obra, Nelson, es cómo hacer el proceso Por ejemplo, hay familias que tienen niños que no lo pueden reagrupar Porque tienen una problemática con este padre que lo declaró y no aparece Entonces, ¿qué dice el Código de Protección a Niños y Niñas y Adolescentes? Dice en su artículo 67 que usted puede despojar a ese padre irresponsable de la autoridad parental Entonces, el proceso está completo en la obra También la demanda en suspensión de alimentos que está establecida en el artículo 170 del Código Entonces, humildemente, los abogados van a salir con una herramienta importante para iniciar cada procedimiento Porque queremos familias sanas, reunificar familias en base a la legalidad Porque fíjate cuál es la problemática mayor Que cuando se cometen esos errores involuntarios y a veces con esas mentiras piadosas Que sabemos que ha sido una mala praxis en el país Entonces, los consulados acusan a las familias de fraude Y esto hay que evitarlo porque un waiver conlleva dinero, gasto Y no todas las familias son elegibles para waiver Gracias, licenciada El contacto directo es 809-683-1399 Y 809-472-2782 Así es, muchas gracias y la invitación a todos los colegas Por lo menos viniste como el atuendo aguilucho Bueno, así somos aguilucha, mire, de corazón Así que bendiciones y esperemos que ganemos Así mismo Seguimos, somos el show de Nelson aquí y allá a lo que se ve Doctor Luis, buenas tardes El show de Nelson El show de Nelson El show El show de Nelson